Está el Dippy con nosotros. Dippy, gracias por venir. A Dippy lo conozco hace mucho. Lo vi en momentos muy jodidos. A mí me cae bien el Dippy. Y no coincido en casi nada con él. Y a veces me saca, me enojo, como lo debo enojar yo también. Como enojo a mucha gente yo también. Pero sé de la pelea y sé cómo fue marginado durante mucho tiempo por sus pares. Que es lo peor. Y un día te vi Dippy en un medio, en otro, tuiteando, explotaste. Entonces la pregunta que me hice siempre es por qué un tipo común, porque sos un tipo común. Sí. Con la diferencia que tenés acceso a los medios. ¿Qué te pasó? Explotaste, te cansaste. ¿Qué te pasó? No, antes de nada, buenas noches a todos. Hola, Adrián. Me pasó que me encontré en mi casa. Uno cuando está en el medio de la pandemia, nada. O sea, te encontrás con vos mismo y con tu realidad. Y empezás a mirar la tele, y empezás a escuchar, y empezás a empezar a prestar atención a cosas que no le prestabas atención. Y empecé a ver. Y empecé a ver que faltaban un montón de cosas y que mentían descaradamente. Y yo en un momento, quizás cuando estás en el medio del laburo, en la semana, como vos, que estás todo el día acá, que vas, venís, capaz que decís, el presidente dijo, tú, hijo de pudo, bueno. Ahora no, ahora estaba así, sentado, mirando y escuchando cada palabra. Y me indigné. ¿Y vos qué? Pero la tele fue... Lo que te indignó fue lo que veías el... Digo, la pandemia, obviamente... No, no, no creo en los noticieros. ¿No creés en los noticieros? No, no, no creo. ¿Pero cambiaste ahora? Tanto de los... No, no siempre... Hacés bien igual, eh. Te voy a decir una cosa. Te podés ver el más oficialista, la marcha de los contagios. Ves el que va en contra, la marcha por la libertad, va a decir, ¿a quién le creo? Y vos... Porque ahí es el problema. Y estamos todos parados en el mismo lugar, eh. Sí. Digo, las dudas que tenés vos, las tengo yo, las tienen mis compañeros, todos tenemos las mismas dudas. Pero vos en algún momento decidiste creerle tal vez más a alguien a un lado que el otro. No, ahí es donde vos creo que... Por eso no estamos de acuerdo en tantas cosas. Vos pensás que yo soy de un lado que no soy. Pero es lo más parecido a lo que vi, eh. Está bien, pero es como que... Si no sé si te lo puedo decir, tu partido... Yo soy peronista, sí. De tu partido es como que no aceptan que alguien no sea... O de su partido... Si no es su partido, de Macri. O el que esté en contra en ese momento. No soy de nadie. Si vos ves mi primera intervención en la televisión hablando de política, que fue un intratable, al primero que lo sacudí fue a Macri. Sí, bueno, pero es fácil. Sacudir a Macri es fácil, eh. Y es sacudible, Macri. Como es sacudible hoy también Alberto Fernández en medio de la pandemia. Ahora, pero en un momento sentía, y lo acabo de decir, y miramos mucha... Y la tele también te hace un... Vos viste lo que pasó recién. Sí. La gente en la calle se está yendo a la casa tranquila, jodida, cagada, cagada de hambre, pero respetando lo que está pasando. Y hay un microclima que vos, yo, todos estamos viviendo. Que es lo que te dicen. Esto es un... Te dicen, guarda con lo que haces, el dedito. Y te va contagiando. Te pasó eso también. Digo, estabas en tu casa, la pandemia y todo. Porque yo, cuando a vos te cagaron, y yo lo viví, eran tus padres, ¿te acordás? No te cagó la política vos. ¿Quién me cagó? Tus padres, ¿te acordás? Cuando te marginaban. ¿Qué estás hablando cuando pasó lo del polaco? Por ejemplo. No, pero eso no es marginal. Eso es... No, Martín, te es marginal. No te dejaban tocar. Está bien, pero eso es algo... Eso es algo que tuve con el artista. No tiene nada que ver los demás. Me llevo bárbaro con Pablo Lescano, me llevo bárbaro con Hernández Malafama, que es del otro lado. Charlamos y, o sea, tratamos de no asociar los nuestros. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿por qué no haces música un tema apuntándole a la política? Porque no mezclo las cosas. Lo que hago yo es lo que hago yo y lo que hablo, lo que pienso es otra cosa. Pero eso te quería dejar claro. Porque a veces te escucho y una vez me dijiste lumpen acá, que es un lumpen de derecha. Yo no soy de nadie, Jorge. ¿Sabés de quién soy yo? De verdad te lo digo esto. Mirá, y te voy a decir algo y se lo voy a decir a la gente. Jorge, me has tirado un montón de veces suave. Porque siempre fue suave. Y yo nunca te contesté. Y te voy a decir por qué y se lo voy a decir adelante de todos. Jorge, cuando yo estaba en la lona, fue el primero que me hizo, me ayudó a tuitear la Tinelli para que entre al bailando. Y desmentí lo siempre. ¿Es verdad? No, es verdad. Es verdad. Y siempre te dije, vos podés decir lo que quieras de mí. Yo jamás te voy a faltar respeto. Yo tengo códigos con esas cosas. Vos apareciste en un momento sin pedirte nada, lo hiciste solo y te respeto. Estoy lejísimo de lo que vos pensás. Lejísimo. Igual que vos de mí. Pero vos no sentís, cuando dije eso, en realidad no hablaba de que eras un lumpen, sino cómo te estaban, había cierto uso también. Pero desde... Desde la política. Sí, pero yo me tendría que dejar usar. Ellos lo pueden usar. A mí me ha pasado hasta con los quineristas que cuando yo digo algo, cuando le pego a Macri, me usan a mí para decir, ah, mirá cómo te sacudan. ¿Cómo es eso del uso? Contame. Porque me interesa eso. Porque hablaste de que te ofrecieron cargo. Porque uno, yo te digo, te usan. Sí. Yo te lo digo porque me parece que te usan. Ahora, vos me decís que sí te usan. No, las redes... ¿Qué es usarte? No, las redes, por ejemplo, cuando vos estás y tirás un comentario contra Alberto, de un lado te agarran, sí, tenés razón. Cuando tirás un comentario contra Macri, te agarran del otro lado. Sí, sí, eso sí. Eso, ¿no? Y eso lo hacen los políticos también, ¿eh? Pero te llaman. No, 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 no. Porque dijiste, te han ofrecido ser intendente. Sí, mirá, no, me han ofrecido la puerta de Canal 9, me vinieron a buscar, que está la producción de Canosa, que vino conmigo, me acompañó, que me dijeron, ¿querés ir solo? Porque en un momento dije, chau, me vinieron a apretar. ¿Viste, Juan? Me vinieron a apretar. ¿Y por qué? Y porque sí. Porque si yo no molestara, no estoy sentado hablando con vos. ¿Y qué te ofrecían? Plata. Y ser concejal de la matanza. Pero sí fueron y te dijeron, te pongo guita. En la cara, sí. ¿Y te dijeron una suma? Creo que había 300 mil dólares en la mochila. Me la abrieron todo ahí. ¿Fueron con guita? No, no, no. Por la luz de mis ojos y por la... No, esta no, que se nos apague en cualquier momento. No, no, no. No es que no te crea. Es que uno ve eso en la película, no que te ofrezcan guita. ¿Y qué te pensás que es esto, Jorge? Esto es una película de terror que la estamos... Que vayan con el bolso viste a Washington apareciendo. No, habría así y queremos que seas concejal de la matanza. Imaginate que yo esa plata no la voy a ver ni naciendo 50 mil veces. ¿Y te daban la plata para qué? ¿Para que te presentes? ¿Era una parte de...? Para estar ahí. Para estar. Y no es ni de... No es de Juntos por el Cambio. ¿Era el peronismo? Sí. ¿El peronismo? El peronismo. ¿El peronismo de la matanza? No el kinerismo. El peronismo. El peronismo, el peronismo. El peronismo de la matanza te ofreció 300 mil dólares, te lo llevó una bolsa y te dijo... En una camioneta 4x4, no me olvido más. ¿Y qué te pasó? Porque es mucha guita. Vos lo dijiste, ni en dos vidas lo vas a tener. Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable. Me prefiero cagar de hambre como me... Me voy a cagar de hambre ahora como me cagué de hambre todo el año pasado. Pero, ¿sabés qué? Yo tengo la posibilidad de que puedo ir a la plaza con mi hijo, que me acuesto, dormí tranquilo, porque cuando vos te pagan también te dan órdenes y también tenés que hacer caso. Y ¿sabés qué? Lo único que me dan órdenes a mí son mis hijos. Bueno, por eso te compraron. Y te acordás vos... Te dan plata y te compraron. Pero vos te acordás Donda sentada en este estudio o en el otro que está allá adelante de todos, adelante de todos, y estaba Brancatelli sentado y se lo dijo a Brancatelli. A mí el kirchnerismo no me va a comprar. Y ahí está. ¿Y no pensás que tal vez haya sido ideológico? Jorge. No, no, te lo... Pero ¿por qué? Dale. No, pero vos también. No, pero hablemos de verdad. Porque si no estamos hablando somos dos taxistas enojados en la parada y puteando. Totalmente. Y no es así. No es así, de verdad. Porque yo te digo ¡Nah, dejate de joder! Ideología. Vos decís, ideología, ideología, guita. Digo, también yo te he visto muchas veces diciendo cosas que yo lo escuchaba en otro lado. Digo, no seamos dos taxistas discutiendo. Está bien. Acá me diste una prueba. Me acabas de decir con nombre... No, con nombre de apellido. Pero me dijiste 300 mil dólares pero no hemos de la matanza. Eso es... Ante eso yo te digo ¡Dipi, ahí me tengo que callar la boca! Ahora, todo lo... Lo de Donda con quien no tengo relación ni nada. Digo, pero hay mucho que tal vez ideológicamente... Si no, si es todo guita es todo mierda. Vos sabés, ¿no? Si es todo guita es todo mierda. ¿Y si esto es... La política es un negocio? Los políticos se negocian. La política no. Yo a la política la rescato. A la política. No a ciertos políticos. A mí lo que me hace mucho ruido y que lo aprendí cuando era muy, muy chico y que pasé hambre, ¿verdad? Es que mi papá siempre decía algo que no me lo voy a olvidar nunca y me va a quedar grabado para siempre acá en la cabeza. Cada vez que venían a las elecciones no tocaban la puerta y no venían a ofrecer cosas que esto, que lo otro. Y después que terminaban las elecciones salía y yo tenía tenía que salir con la bolsita en los zapatos para no... ¿Y qué cambió? Si aparecen para eso. Para eso aparecen Jorge. ¿Y cómo lo podrías cambiar, Budipi? O yo digo, ¿cómo podríamos? Yo no puedo cambiar porque para cambiar esas cosas están ellos. Para eso les pagamos. ¿Y no te meterías en política sin los 300 mil dólares? No, no, no. Por plata no. ¿Sabés por qué? No, no, por plata no. Sin los 300 mil dólares. No. Ahora no. Creo que no estoy preparado para eso. Lo que pasa es que hay algo que la gente no entendió y quizás un montón de periodistas no entendieron es que yo no hablo porque pienso que puedo tener un cargo. Yo hablo porque es lo que vivo todos los días. O sea, es mi realidad. es lo que me pasa y mi realidad es la que le pasa a un montón de gente. Y te lo vuelvo a decir. Yo acepto que hay un montón de gente que conmigo no está de acuerdo y lo recontrabanco. Sos kirchnerista, sos peronista, no me bancaste re banco. En serio, porque cada uno tiene que ir para el lado que tenga que ir. Para el lado que la ideología de cada uno, ¿verdad? Pero no me copa que no vean la realidad. O sea, eso es lo que a mí me molesta, Jorge. Que no ven la realidad. ¿Y por qué te peleás? Por ejemplo, hay dos personas con las que te peleás mucho. Dos personas con las que te peleás mucho. Vi que te peleás mucho. Uno es Echari y el otro es Echari. Echari le estoy dando una mano porque, viste, otro día presentó una película y quizás una semana antes le di una mano. Bueno, eso tampoco. Y menos de vos. Ningún era así, no. Si no, de verdad somos dos taxitas diciendo tengo mejor auto. Me ha dicho cosas peores y después suave. Pero yo te tengo vos acá. Adelante se lo digo vos. Si lo tuviera él y él dice algo y le doy vuelo porque sacó un tema. Porque lo tuviste acá delante tuyo y te dijo que por más que Cristina sea corrupta la iba a votar igual. Y es la idea de él. Yo se la respeto. Yo no. Ok. Pero yo a él se la respeto. ¿Vos no? Yo no. ¿Vos la votás a Cristina hoy? Yo no quiero corrupto. ¿La votás a Cristina hoy? No, hoy no. Tampoco la voté antes. Ok. Yo no soy kirchnerista. Estamos muy equivocados. Si voté a Alberto. Supe que vos serás peronista. Siempre. Y hemos charlado acá. Si yo me he creado como digo pobreza distinta hemos tenido tal vez. Pero lo hemos tenido. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué te pasa con Echarrí? ¿Dónde nace esto de tanta inquietud? Lo que acabas de decir recién. Mirá, lo de Echarrí nace porque yo soy a mí me han dicho ¿Cómo haces para para tratar de frenarte? No, yo si me frenara no estoy sentado acá. Con Echarrí me pasa que no me va el no volvamos al fondo con los jubilados no. Y hoy no habla. Hoy tenemos que hablar de los jubilados de que volvimos al fondo. Pero es actor. Es como vos que sos cantante. O sea que para, para. Entonces cuando cuando hay otro gobierno y está mal es actor y cuando está el gobierno no es actor. No, lo que yo digo es que ¿por qué le ponemos? Porque me pasa también con vos. No, te voy a decir una cosa. Pasá también con vos. ¿Querés que te diga? ¿Sabés por qué se enojó él conmigo? ¿Por qué? Porque yo me enojo un día y pongo ¿en serio el Spivis? ¿Te acordás de lo que había puesto yo el Spivis del lenguaje inclusivo? Ah, sí, sí. Había presentado este chico ¿cómo es el apellido? que el papá de él es el asesor de presidente ahí andaba amigo no me acuerdo ¿Quién? Grifis Lucas Grifis puede ser no sé y yo empezó a hablar en una conferencia de prensa y el país estaba prendido a fuego y yo digo ¿en serio el Spivis? Ahora no ¿entendés? Vamos a arreglar otros quilombos después charlamos con el pibe y todos lo tomaron como porque yo tenía algo con el lenguaje inclusivo cada uno que hable como se le cante a mí no me molesta y Echarri solo me contestó cerrá el orto Deep y les Spivis no sé y yo dije ¿y encontraste la beta ahí? No, la beta no pero también encontraste que no está mal le contesté le contesté y vos sabés cuando hay algo que se llama Jorge hay algo que se llama el efecto Streisand sí, claro todo lo que vos querés opacar se virilla más exacto y a él también le sirvió vos te pensás que no ¿hace cuánto no lo llamaban Echarri en un programa para presentar una película? no, no lo estoy y es más y te digo algo y me encantaba y me encantaba y sabes lo que me pasó con Daddy a Daddy como actor como monologuista el mejor no existe otro mejor que Daddy Briba a ti no vos por elidio biología batinó con lo que dice y con lo que piensa nada más que eso Jipi ¿por qué ponemos tanto énfasis en los actores en vos también? sí porque de verdad ponemos mucho énfasis en ustedes y le damos un lugar ¿y por qué no lo merecemos? yo repito ¿cómo dijiste? ¿y por qué no lo mereceríamos? no, no digo que no lo mereceríamos lo que digo es ¿por qué se ocupa ese lugar? ¿quién está dejando ese lugar? los políticos por eso porque a mí me parece bien yo por eso te presento como un hombre común yo te tomo como un hombre común que un día explotó algo pasó te pasó en la cabeza que lo acabas de contar y explotaste no coincido como un montón de cosas no coincido un montón de cosas no tal vez en el fondo coincido en alguna cosa como en el fondo en la forma pero son cosas personales pero te tomo como un por eso cuando dije lo quiero al Dipi porque no te quiero gritando ¿entendés esa cosa? si no quiero saber porque es un hombre común porque como vos debe haber muchos que están pasando igual que vos totalmente con la diferencia que no tienen acceso a los hombres lo que pasa es que la gente está descreída de la política si a mí lo que me jode es eso y sería bueno que todos cambiéramos ese discurso está descreído de algunos políticos exacto eso sería bueno que vos lo digas yo lo diga que todos lo digamos porque la política es otra cosa es un sistema y lo tenemos que bancar total de todos los peores sistemas es el mejor la democracia es el mejor coincidimos en eso totalmente bien totalmente yo lo que lo que creo que los que tienen que cambiar en este país somos nosotros ellos sabemos a lo que vienen ya sabemos y no conociste a ninguno que no viniera por eso en estos meses años que explotaste nunca me quise nunca me quise juntar con ningún político y me llamaron un montón pero nunca me quise juntar con absolutamente nadie porque a mí me parece una pelotudez te voy a decir por qué dale porque si no hablaría no existiría y no vendrían a querer juntarse conmigo sería un número más como lo soy para ellos entonces por qué me voy a juntar con alguien que realmente quizá no me representa y voy a escuchar algo que no quiero escuchar y no me importa y si no me importa ¿para qué me voy a juntar? y así se han enojado un montón también y bueno yo soy esto porque yo lo que a ver porque mucha gente dice no puede ser que el dipi sea de vamos así de derecha te ponemos ahí no soy derecha pero pará déjame terminar el concepto y no es peronista a mí me parece un error conceptual digo no tenés por qué ser pobre y peronista me parece que no es así te faltó cantante de cumbia eso es lo que pasó no no pobre porque cantante de cumbia pero eso fue lo que pasó ellos pensaban que yo era pobre cantante de cumbia y peronista con los últimos le erraron y se le hizo un clic ¿de qué cuadro sos? de la Academia Racia ni siquiera en eso encajamos tenía que ser de boca también exacto no porque no digo para hacer ese ese combo que te hacen todo pobre de boca cumbianchero y peronista ¿y qué pasó con Carlitos Tevez? a Carlitos Tevez lo diaron después de lo que dijo de Formosa le dijeron el negrito el cheto pero ahora vos viste lo que hizo sí es millonario no quiere pagar el impuesto solidario ¿cuánto no van a pagar? ¿y Cristina lo va a pagar? no tengo idea pero hasta ahora no, no tengo idea no tengo idea porque no le veo hasta ahora lo que veo son todos los empresarios todos los que ganaron mucha guita ninguno quiere carpar ajá sí, eso es verdad eso está en mi acuerdo ¿y los políticos no van a pagar nada? no ¿por qué no? si son millonarios si no son millonarios ¿por qué no tienen pagar? si son millonarios y no pagan porque son unos reverendos soretes ¿y te queda alguna duda? no hay ningún político que haya presentado no hay ninguno hasta ahora no hay ninguno no hay ninguno que no haya presentado por ahora en los amaros no hay políticos ok o sea en la lista de millonarios sí no hay políticos ¿cuánto es ser millonario en Argentina hoy? por ejemplo y acá son arriba de los 200 palos ¿no? creo sí acá en este país en este en este arriba de los 200 millones de pesos ¿lo va a pagar máximo? que tiene 262 palos y lo tendría que pagar bueno lo tendría que pagar vamos a estar charlando de esto acá y no no pero ¿qué te pasa cuando me da bronca? ¿qué te pasa con Tevez? que es uno de los nuestros teóricamente Tevez Tevez es un tipo que salió de lo más pobre como salí yo yo viví en la calle y el tipo con su talento con lo que es Carlos Tevez logró salir y salió de su barrio para vivir mejor pero no se olvidó de su barrio a mí me pasa lo mismo eh te olvidaste del barrio no yo no me olvido del barrio lo tengo acá acá y me corre por la sangre pero mi barrio no iba a progresar nunca nunca iba a progresar y por eso me dicen desclasado no desclasado no soy sí bueno decí la Brancatelli Brancatelli donde está la cámara ahí está escuchate a Jorge no no desclasado no yo no creo en los desclasados pero que soy para vos yo no creo para mí vos sos un definí como te definís sos un tipo común sí un día explotó y explotó en los medios de comunicación sí eso para mí sos eso no sos un desclasado ¿cuál es tu clase social? ¿cuál sería tu clase social? o la mía ¿cuál sería la mía? si los dos tenemos un origen común vos más o yo más no sabemos no vos más Jorge lejos no más digo del origen humilde yo viví en la calle ¿vos viste la calle? y yo cagué en la letrina yo tenía una letrina en el patio pero no viví en la calle no no en la calle por eso te digo no pero lo que digo es cuál sería tu clase y cuál sería la mía cuál sería la clase para mí no existe eso bueno por eso estoy diciendo que te veían desclasado me parece una una obviedad una idiotez lo que pasa es que cuando no tienen cómo atacarte te dicen un montón de cosas que quizás yo sé quién soy Jorge vos sabés quién sos listo y yo también sé quién sos vos por eso sí esta nota porque había dos caminos con vos o te seguimos vos como repito dos tacheros puteando sí o te atacamos sí y como te conozco te tuve el intruso y te vi mal de verdad y yo sé que estabas mal de verdad no me lo contó nadie digo a este tipo yo lo conozco algo le pasó quiero saber qué le pasó me lo contaste sí porque representaba un montón de gente que le pasa eso sí o sea no sos un loco solo yo a mí cuando me dicen vos sos la voz nuestra no yo soy mi voz ustedes tienen que hablar por ustedes ustedes tienen que si ustedes esperan tirarle todo su pensamiento a una sola persona como decís usted ¿a quién le hablaba? la gente la gente tiene que hablar la gente tiene que pero en algún momento te sentiste te creíste esa de qué eso de sos la voz nuestra que se yo no 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 y no estaría mal porque te tientan te juro que no te tientan te juro que no ¿sabés por qué no? porque somos un montón pensando como yo y yo no puedo ser la voz de nadie y cuando ves que y cuando ves que muchos que coinciden con vos se enojan piden romper todo ¿qué te pasa a vos? vos decís ¿no es por acá? o revelar la rebelión ¿lo que pasa ahora? estas horas a mí lo que hablando de la rebelión te vamos a hablar de eso en el 2019 ¿qué dijo Alberto? ¿qué dijo Alberto? así así si ven que me debío salgan a la calle una cosa es salir a la calle y otra cosa es que los dirigentes políticos hablen de rebelión ¿quién dijo rebelión? ¿quién dijo rebelión? también lo dijo el Papa también lo dijo el Papa el Papa que le dijo a los pibes hagan quilombo ¿cómo fue que le dijo a los chicos? hagan quilombo hagan lío eso no quiere decir que se hagan todos los pibes a rompecosas ¿a vos te parece que es rebelión toda la gente que estuvo en la puerta? no, eso no y fíjate lo que está pasando ahora nadie está en rebelión porque también Dipi nosotros vivimos en un microclima que nos creemos lo mismo por eso fue interesante cuando vos dijiste esto de ¿qué te pasó? claro, la pandemia sentado en mi casa sin hacer nada me pongo a ver la tele y terminaste descubrí que mucho de lo que pasa que es mentira ¿en la televisión? ¡eh! totalmente eso es bueno también que lo sepa la gente que no nos crean todos ¿pero te estás boicoteando solo? no, porque yo siempre fui es un electrodoméstico ¿pero vos qué querés decir vos? que vos también que vos representás eso yo te escuché en algún momento decir y no sé quién te rebatía cosas y me dijiste pero lo escuché en tal lugar lo escuché en tal lugar y nos pasa a nosotros a los periodistas también nos pasa lo escuché me lo dijo fulanito viste que hay un microclima donde terminamos encerrados vos, yo, ellos todo y viste que la realidad te marca otra cosa ¿y vos qué opinás de lo que pasa? es que es una mierda ¿una pandemia? una mierda lo peor que nos pasó sacá la pandemia es que no puedo sacar la pandemia no, bueno es que no lo puedo sacar Dipi, no lo puedo sacar es excepcional esto está bien pero yo creo que yo no lo puedo sacar pero no lo puedo sacar porque es excepcional lo que pasa que si lo sacás es que no lo puedo sacar ¿cómo sacás una pandemia mundial? está muriendo gente de todo el mundo ¿hablaste de los vacunados VIP? ¿así lo sacás? ¿cómo sacás la pandemia? pero hablo de los vacunados VIP de todos los vacunados VIP pero bien entonces Jorge pero lo que estoy diciendo es una pandemia yo no puedo analizarlo sacándolo de la pandemia no lo puedo analizar vos estás diciendo que el 4,8% de la inflación que hay hoy es por la pandemia no, gran parte sí también gran parte sí no fueron por todos los billetes que emitieron el año pasado y el anteaño y el anteaño y el anteaño y si seguimos contando para atrás el fondo monetario y todo sí, obvio que sí y la pobreza también Jorge, ¿vos nunca te pasó que vos estás en tu casa? yo sé que vos tenés un montón de contacto político no escuchás siempre lo mismo no dejaron un país en ruina no de este de este del que pasó del anterior ¿sabes lo peor? que todos tuvieron razón no no, todos todos tuvieron razón de decir me lo dejaron en ruina y el que vino después y el que va a venir después de este va a decir lo mismo y tienes razón y tienes razón y así vamos a estar y sí, lamentablemente pero por eso te digo el cambio viene por otro lado no, que tenemos que cambiar somos nosotros ¿y cómo? primero y principal para cambiar hay que darse cuenta de la realidad ¿qué es lo que está pasando? la pandemia lo entiendo Jorge obvio que sí ¿cómo no te va a bancar? no, no, no es bancar yo te puedo hacer un análisis político si vos me pediste un análisis político y la verdad a mí hay cierta tibieza que a mí no me gusta ahora ¿tibieza de quién? del presidente lo digo acá todas las noches así que no hace falta que me interpelen lo digo todas las noches y lo subo y lo subo a mi cuenta no, no lo tomo y lo subo a mi cuenta a mí no me gusta ¿y qué sería el agua tibia? ser más duro para vos del presidente por ejemplo esta medida la tenía que haber tomado antes por ejemplo por ejemplo ahora analizar políticamente en vez de una pandemia ningún país del mundo lo puede hacer es imposible es histórico esto estamos viviendo un hecho histórico vos se lo vas a contar a tus hijos yo, los míos a mi nieto es más yo te digo algo yo no me veo sin esto hoy bueno eso te digo un hecho histórico pero a mi lo que me interesaba más allá del gran análisis y todo era hablar con vos pero como el hombre común que sé que sos pero ¿por qué no podemos estar de acuerdo nosotros dos? ¿por qué no podemos? ¿por qué estás a las antípodas de lo que yo pienso? ¿por qué? ¿sabes por qué? porque realmente lo quiero saber porque somos personas con ideología y no está mal y a mí vos también tenés ¿cuál es mi ideología? Jorge vos tenés ideología y no sos apolítico tampoco no, soy apartidario es otra cosa pero no sos apolítico y te voy a decir algo bienvenida a la ideología yo reivindico la ideología reivindico la militancia y reivindico la democracia y está bien que nos estemos de acuerdo y mirá vos qué bueno que nos estemos de acuerdo que nos sentamos no levantamos la voz pero así tendría que ser y claro y lo divertido es esto imagínate si los dos pensaron igual estas notas deberían haber terminado hace 15 minutos porque no se hicieron aburridos los dos pero lo que siempre te quise preguntar siempre te quise preguntar eso siempre cada vez que te escucho siempre quisieron preguntar cuál es por qué estamos en desacuerdo me acabas de decir porque vos no votas me lo acabas de decir no votas corruptos yo no estoy de acuerdo en las formas en que decís las cosas pero pará yo no voto corruptos claro que no no los quiero los corruptos ok perfecto voté yo tampoco voto corruptos ya votamos varios ah un montón querés que empecemos del 83 hasta acá un montón votamos por eso te digo votamos varios yo no los quiero ahora por eso te digo vos que defendes el peronismo o defendes este gobierno yo defiendo la democracia amor por eso me enoja cuando algún dirigente político habla de guarda te estamos esperando rebelión eso a mi no me gusta yo lo que defiendo es la democracia y defiendo la política la gente no a los políticos la gente la gente si tiene que salir que salga no me copa que sea porque alguien yo por ejemplo digo tengo ganas de salir juntame con la gente y todo eso dije la otra vez que me iba a juntar con la gente que se yo pero ya que de cualquier lado no juntamos esto para mi es un montón bueno pero ahí entonces quiere decir que lo que vos hablabas viste que estamos de acuerdo pero que obvio que vamos a estar de acuerdo hay cosas básicas que estamos de acuerdo un montón de otras cosas el problema es que no se va a poder parar la gente ahora y por más que no haya nadie y la gente va a salir igual me piden ya que nos pasamos de tiempo podemos hablar mucho más tiempo te agradezco que hayas venido por favor vamos a seguir pensando en algunas cosas eso te digo es más la forma que el fondo de las cosas perfecto pero tenés ideologías bárbaras y tenés diferencias bárbaras y pi gracias por venir chau Jorge y Gracias por ver el video.